¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos a empezar con el que tenemos aquí, clase Core. Tenemos a Galvatron, que viene siendo este Megatron. Creo que es el de Cybertron o el de Energon. Bueno, ahí me corrigen, pero creo que es el de Cybertron. Que viene siendo este mismo, pero de colores morado con gris y negro. Siguiente clase de looks, que también ya se había rumoreado, tenemos a Quake. Y ahí la mayoría de la raza le ha encontrado como que un parecido en su modo de transformación con lo que viene siendo Skullbring. De hecho es demasiado, demasiado similar, por no decir el mismo. Creo que solo la parte del cañón, de la torreta, es lo que viene cambiando. Qué lástima, ya que les he mencionado que tanto aviones como tanques no deberían de ser clase de looks. En ese caso no se ve que se vea de un estilo Cybertroniano. Entonces sí deberían de haberlo hecho un poquito más grande. Pero fuera de eso, la figura se ve decente. De este personaje yo desconozco mucho. El nombre lo conozco cuando lo escogía como personaje jugable en... ¿Qué era War for Cybertron? No, en Fall of Cybertron, allá cuando se hacían las guerras en línea. Por cierto, este va a venir con dos minicons o dos monitos chiquitos que tenemos a Heater y a Tiptop. Que en las fotos se ven muy bien, más bien en el dibujo, pero pues son los mismos las figuras. No tienen muchas articulaciones, lamentablemente. Vamos a ver si en una de esas nos las van mejorando. Pero por el momento parece que las que salgan de esta línea van a ser así. Otro clase de looks, también un repintado. Tenemos a Slipstream. Slipstream, ya se había mencionado que iba a ser el mismo que... Ay, se me fue el nombre de esta... De la Transformers, de la Autobot Geisha. Pero bueno, Slipstream tiene el mismo molde. Lo único que le van a cambiar es la cara, la cabeza. Pero en este caso le pusieron uno muy raro. No como la habíamos conocido tanto en Transformers Animated. Bueno, ahí fue donde yo la conocí. Y que después la vimos un poco en lo que fue Transformers Cyberverse. Esas caras le hubieran quedado bien, pero le pusieron la parecida a Seekers. Nova y Skywarp. No sé por qué le cambiaron el género, pero bueno. Se vieron muy progres. Lo que viene siendo la cara de esta versión de Earthspark. Que la cabeza se ven como que muy cabezones y muy cuadradas. Por eso la raza ahí como que anda medio dudándola. Pues yo sí me voy a hacer con ella, ya que no tengo ninguna figura de Slipstream. Otro clase... Creo que este viene siendo clase Voyager. Lo que viene siendo Metalhawk. Este, bueno, ahí tengo mis dudas. Ya desde hace mucho habíamos visto a este personaje. No sé si hayan sacado un reissue. Pero bueno, también como que para ser un avión no está tan grande, lamentablemente. Otro clase Voyager que la raza está pensando. Yo esta figura sí me alienta a ir por ella. La verdad, se ve decente. Lo que viene siendo Motor Master. Pero la versión de Animated. Recordemos que de esta habíamos tenido unos Concept Art. Sacaron una figura que se hizo algo difícil de conseguir. Pero creo que ya con este repintado de lo que viene siendo Optimus Prime de Animated. Le queda bien. Se ve bien. Vamos a ver si nos sacan a los Stunticons. Ya sabemos que no se van a fusionar en Menasaur. Pero pues las figuras están bastante decentes. Que también no me anima tanto. Tenemos a Galvatron de la línea de... Bueno, todos son de United. Pero del universo de Transformers Armada. Hace poquito tuvimos a Megatron. Que es este tanque de color verde. Y ahora tenemos a este tanque de color gris. No sé qué tan emocionado debería estar por eso. Pero bueno, desde ese tiempo nada les cambiaban los colores y ya. Así que es por eso que no me emociona tanto esta línea de la trilogía de Unicron. Bueno, ahora sí. Cerramos fuerte. Ya desde hace tiempo se nos había rumoreado lo que iba a ser una figura de... De Sandwave. Clase líder. Por ahí no la oleamos que iba a ser un repintado o un reissue. De lo que tuvimos en su versión de Netflix. Y sí, esta sí viene con tres casetitos. Ahora sí, ojo. Rumble, Bullsau y lo que viene siendo Ravage. Para meter la variedad. Creo que son las versiones que vimos en Warforce Avertron. Entonces no se emocionen tanto. Por lo menos de Bullsau y Ravage sí lo son. Pero la ventaja aquí. Ya que se hicieron muy difíciles de conseguir Rumble y Bullsau. Que venían en un paquete especial y no salió para todos lados. Además de que el precio está muy elevado. Pues aquí nos dan una segunda oportunidad. Y también para poder conseguir esta figura de Sandwave. Que se hizo muy, muy, muy escaseada. Muy difícil. El precio se elevó rápidamente. Si de por sí lo sacaron un poquito elevado. Ahora sí, con eso se elevó. Creo que en este caso no va a ser tan difícil de conseguir. Y ojo, también recordemos que se rumoreó una figura clase líder de Sandwave. Para la línea de estudios series del 86. Yo espero que vaya a ser una figura totalmente nueva. Y que no vayan a ser un remoldeado y repintado de lo que fue Blaster. Ya que sí, la figura está padre, pero es clase Voyager. Y pues ya saben, les meten accesorios y ya sube de categoría. Así que crucemos dedos. Bueno, pues ahora sí. Yendo con mejoras. También un... Pues no, no cuenta ni como rehicio. Ya que ese es Optimus Prime. Clase Deluxe. Así es, retrocedimos poquito. ¿Por qué? Recuerdan que hace no mucho sacaron esta figura de Optimus Prime G1. Pero articulada. Bueno, pues nos dieron una segunda oportunidad. Ya que esa hasta el momento también subió mucho de precio. Y lo sacaron en clase Deluxe. Se ve... Bueno, yo lo veo como que las articulaciones mejor. Se ve algo sencillo. Está más pequeño. Eso sí. Pero tiene su encanto. Y algo me dice que no va a ser tan difícil de conseguir como la otra versión. Así que ya esta versión de Optimus Prime. Así que con todo cuadradito. Este ladrillito de lo que mucha gente se queja de G1. Ya lo tuvimos. Su... Su versión G1 articulada. Tenemos la versión de Hot Wheels. Que también el precio está muy, muy elevado. Pero escala Hot Wheels. Y tenemos esta versión. Clase Deluxe. De Transformers United. Así que para lo que les guste en lo clásico. Lo vintage o lo viejito. Pues ahí tenemos buenas opciones. Yo claro que me voy a hacer con ellas. Claro que voy a buscar a Sandweb. Y pues Slipstream también va por ahí. Vamos a ver de los otros cuál se pega. Se me hace que vamos a ir por Motor Master. Ya que hasta el momento la sublínea de Transformers Animated me está agradando. Le están echando ganas. Ojalá le echaran las mismas ganas a la sublínea o al universo de Transformers Prime. Que la verdad las figuras la están haciendo demasiado, demasiado cuadradas. Le están quitando esa personalidad. Pero bueno. En cuanto a Animated. Hasta el momento vamos bien. Y a ti. ¿Cuál es la figura que más te emociona? Bueno. Ahora sí me despido. No olviden dejar su like. No olviden dejar su comentario. Y obviamente no olviden suscribirse. Y recuerden también seguirnos en nuestras otras redes sociales. Nos vemos en la próxima amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!